Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman, te necesito. Por favor, no nos dejes solos. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Las declaraciones de Can Yaman en una organización a la que asistió recientemente siguen dando que hablar en las redes sociales. Por otro lado, se ha hablado mucho del post que Demet Ostemir compartió en su cuenta de las redes sociales. Aunque parezca que me río desde fuera, mi sangre interior está llorando. Entonces, ¿para quién hizo Demet Ostemir esta declaración? ¿Cuál es el nuevo proyecto de Can Yaman? Todos los detalles están en nuestra noticia. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Demet Ostemir había anunciado que no había nadie en su vida amorosa. Demet Ostemir, que no piensa reconciliarse con su ex marido, sigue en su mente. Llamó la atención que Demet Ostemir, que se reencontró con su antiguo compañero de reparto Ibrahim Selikol, no compartiera ninguna foto con Engin Ayurek de ninguna manera. ¿Cuál podría ser el problema entre Engin Ayurek y Demet Ostemir? Demet Ostemir parece tener un problema con un coprotagonista por primera vez. Se espera que Kan Yaman realice una gira mundial tras finalizar el rodaje de la segunda temporada de la serie Viola Come Elimari. Kan Yaman, que recaudará donativos para su fundación en este proceso, pidió ayuda a todos sus seres queridos. Estas son todas las novedades por ahora. Continúa siguiéndonos para estar informado de las novedades. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias por ver el video.